¡Juan Mari! ¡Violador! ¡Deja a las tías en paz! ¡Aire! ¡Aire! Lo que quieren es que estemos acojonadas y que estemos calladitas y criando niños como con hija Tú tienes dos cojones, ¿no? ¿Esa mala hostia dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? ¡Apa! ¿Estás aquí donde metéis a la gente en lío? ¡Hija! Después te presento a Sagrario, que ahora está desayunando ¡Tea! ¿Tú sabes dónde está la habitación de invitados? Hay que limpiarla y cambiar las alas Y sube por si mire necesita algo ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos ¿Me puede quedar a dormir en tu casa? ¡Miren dónde vas! ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie Conozco a una gente que puede ayudarla Es un grupo de mujeres que entienden de esto ¿De qué? Los de abortos ¡Si no las tores! ¡No las tiraste por la escalera! ¡Apa! ¡Déjame! ¡Apa! Cruzar la frontera es peligroso Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto Pero tú sí ¿Qué ganas tengo de abrazarte, hija? ¿Que no hablan de las once de Basauri? ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las once de Basauri Kikunia! ¡Respeta a las mujeres! ¡Déjame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!